¿Por qué? Reafirmar que la Constitución no puede ser sujeta de medio de control alguno. Reafirmarlo. ¿Por qué es necesario reafirmarlo? Pues porque han surgido una serie de dudas en el Poder Judicial de si ellos pueden o no tocar las reformas constitucionales. Me parece que si esas dudas van a imperar, pues mejor dejémoslo claro. No puede. Pero esto influye también en organismos internacionales, ¿no? No, porque usted seguramente se refiere a la adición del artículo primero constitucional en esa iniciativa y aún cuando entráramos a la discusión de si la adición en el párrafo es más garantista o no, que podría entrar a esa discusión y yo considero que es más garantista, de todos modos ya se va a retirar esa parte por la controversia que generó. Entonces esa parte no va a ser parte ya de la reforma. ¿El consejo de sugerencia de la Judicatura Federal para que empiecen ya a trabajar todos los juzgados y ministros? ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es, les van a hacer caso ahora al consejo. Ya el mismo consejo de la Judicatura del Poder Judicial le dice a los paristas que tienen que regresar. No nada más a laborar, a impartir justicia. Si eso les está diciendo, lo van a cumplir o no lo van a cumplir, yo tengo expresándome desde hace días que respeto su derecho a la libre manifestación, pero que tienen que cumplir con su obligación y con su trabajo porque se les está pagando para ello. Pero no solo porque se les está pagando, porque tienen en sus manos y en su función una de las actividades primordiales de un Estado, que es la de resolver controversias y con ello impartir justicia. Entonces a mí me parece que ya no está justificado el paro de labores y la libre manifestación, pues cada quien que la quiera seguir haciendo en sus tiempos libres. ¿Tienen derecho a un pago a pesar del paro que han estado realizando ya? Yo estoy convencido de que no. Yo ayer o antier no me acuerdo, si lo decía en la conferencia o lo decía en tribuna, porque algún diputado decía que tienen derecho a la huelga. O no más que los trabajadores en huelga no cobran. Los trabajadores en huelga no reciben salario. Los trabajadores que deciden ir al derecho a huelga, en la primera consecuencia es que se quedan sin salario. Yo les pregunto si los trabajadores del Poder Judicial que están en paro renunciaron a sus salarios, como lo hacen cualquier organización de trabajadores que manda la huelga. Diputado, en el día reciente la asociación Salvador nos dijo que contamos la información de que la próxima Universidad de Anáhuac, que se quiere establecer aquí en la ciudad, podría hacerse Cerro Mesa de los Caballos. No sé si hayan ya sostenido ustedes algún encuentro con la asociación, dado que pues están dando lejos a este tema. No, no lo hemos sostenido. Nos generó algo de controversia que vimos dos opiniones encontradas. Una de la gobernadora en un video que difunde y otra del propio presidente municipal Bonilla. Y en algunos de los temas tenían información encontrada. Eso nos llamó la atención, pero no hemos sostenido una reunión con la asociación. En términos generales y con la reserva de tener mayor información, yo diría...